¿Podrías imaginar alguna vez que un antiguo presidente declararía audazmente sus pensamientos a una sala llena de partidarios negros? En un día fresco en Washington, D.C., el presidente Donald Trump hizo precisamente eso. Lo que siguió fue una reacción que dejó a muchos boquiabiertos. Durante un acto celebrado en la Sala Este de la Casa Blanca, el presidente Trump tomó a muchos por sorpresa al expresar su gratitud a sus partidarios negros por su lealtad inquebrantable. Destacó los logros de su administración, especialmente en áreas que afectan a la comunidad negra. Destacó la Ley del Primer Paso, un importante proyecto de reforma de la justicia penal que redujo las penas mínimas obligatorias por delitos de drogas no violentos y permitió a miles de presos solicitar la libertad anticipada. Trump elogió los avances económicos logrados durante su presidencia y citó las tasas de desempleo récord de los afroamericanos. Su administración también aumentó la financiación de las universidades históricamente negras. Trump también se refirió a las críticas y acusaciones de racismo que han perseguido su carrera política. Estableció paralelismos entre sus propias experiencias de trato injusto y las injusticias sistémicas a las que se enfrentan los afroamericanos, explicando que se considera uno de ellos. A mí también me tratan injustamente. Todos recibimos un trato injusto, afirmó. Luego dijo a sus partidarios negros algo que nunca olvidarían. ¿Sabes lo que tienes que hacer cuando te tratan injustamente? Sigue ganando. Y eso es lo que has estado haciendo, dijo el presidente, recordándoles que piensa en ellos como valientes guerreros. Este sentimiento resonó en muchos de los presentes, que veían a Trump como un luchador contra el establishment. Su reacción a sus palabras fue, cuando menos, emocionante, con muchos de ellos aplaudiéndole ruidosamente. El presidente no rehuyó los temas controvertidos. Afirmó que sus acusaciones penales y su posterior ficha policial lo habían hecho. Paradójicamente, reforzó su vínculo con los votantes negros, que se identificaron con su lucha contra lo que perciben como un sistema injusto. Hizo varias afirmaciones notables sobre logros económicos que repercutieron significativamente en la comunidad negra. Un elemento central de su discurso fue la afirmación de un crecimiento económico y una creación de empleos sin precedentes. Trump destacó a menudo las bajas tasas de desempleo récord de los afroamericanos durante su mandato. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, la tasa de desempleo de la población negra descendió al 5% en agosto de 2019, la tasa más baja desde que el gobierno empezó a registrar estos datos en 1972. Este logro se citó con frecuencia como prueba del éxito de las políticas económicas de Trump. Además, Trump hizo hincapié en los esfuerzos de su administración para apoyar a las empresas propiedad de negros. Iniciativas como las Zonas de Oportunidad, creado a través de la Ley de Recortes Fiscales y Empleo de 2017, tenían por objeto estimular el desarrollo económico de las comunidades en dificultades, ofreciendo incentivos fiscales a los inversores. La administración afirmó que estas zonas atraerían importantes inversiones privadas. Fomentar la creación de empleo y la revitalización económica en barrios predominantemente negros. Sin embargo, los detractores señalaron que, si bien la tasa de pobreza había disminuido efectivamente, la mejora formaba parte de una tendencia a más largo plazo que comenzó antes de la presidencia de Trump. Argumentaron que la expansión económica general, junto con las políticas de administraciones anteriores, también han desempeñado un papel importante en la reducción de la pobreza. Además, los críticos señalaron que, a pesar de los avances, la tasa de pobreza de los estadounidenses de raza negra siguió siendo significativamente superior a la media nacional, lo que indica la existencia de disparidades que deben abordarse. Otro aspecto clave del historial de Trump, que resonó entre sus partidarios negros, fue su uso de los poderes de clemencia presidencial. Trump concedió clemencia a varias personas, muchos de los cuales eran negros y habían sido condenados a penas severas en gobiernos anteriores. Estas acciones se destacaron a menudo como ejemplos de su compromiso con la reforma de la justicia penal y su voluntad de corregir las injusticias del sistema jurídico. Uno de los casos más sonados fue el de Alice Johnson, que cumplía cadena perpetua por un delito de drogas no violento. El caso de Johnson atrajo la atención nacional tras ser defendido por la estrella de la telerealidad Kim Kardashian West. En 2018, Trump conmutó la pena de Johnson, lo que condujo a su liberación tras más de dos décadas en prisión. Johnson se convirtió en una firme defensora de la reforma de la justicia penal y elogió con frecuencia a Trump por darle una segunda oportunidad. Además de Johnson también indultó a Angela Stanton King, autor y estrella de telerealidad condenado por conspiración en una red de robo de coches. Ray, que había cumplido su condena y dado un giro a su vida, recibió el indulto total en febrero de 2020. Trump destacó su historia como ejemplo de redención y del impacto positivo de las segundas oportunidades. La ley del primer paso, como un proyecto de ley bipartidista de reforma de la justicia penal promulgado por Trump en diciembre de 2018, la legislación pretendía reducir las penas mínimas obligatorias para determinados delitos de drogas no violentos, mejorar las condiciones penitenciarias y ofrecer a los reclusos más oportunidades de obtener la libertad anticipada por buena conducta y participación en programas de rehabilitación. La ley de primer paso fue ampliamente elogiada tanto por republicanos como por demócratas como un paso significativo hacia un sistema de justicia penal más equitativo. Trump mencionó con frecuencia en sus discursos el éxito de la ley del primer paso, destacando cómo ya había ayudado a miles de reclusos, muchos de los cuales eran negros, obtener la libertad anticipada y reintegrarse en la sociedad. Consideró el acto como un testimonio del compromiso de su administración con la reforma de un sistema que afectaba de forma desproporcionada a los ciudadanos. Afroamericans. Mientras que el uso de Trump de los poderes de clemencia y el apoyo a la ley de primer paso le valió elogios desde algunos rincones, los críticos argumentaron que estas acciones no eran suficientes para abordar los problemas profundamente arraigados del racismo sistémico y el encarcelamiento masivo pidieron reformas más amplias para abordar las desigualdades estructurales que siguen desfavoreciendo a los estadounidenses de raza negra en el sistema de justicia penal. Destacados conservadores negros aprovecharon la oportunidad para expresar su apoyo a Trump y sus políticas. Candace Owens, un conocido comentarista conservador, elogió los logros de Trump, en particular sus políticas económicas y sus esfuerzos de reforma de la justicia penal. El presidente Trump ha hecho más por la comunidad negra en cuatro años que ningún otro presidente en la historia moderna, dijo Owens. Desde la reducción de la tasa de desempleo hasta la aprobación de la ley del primer paso, un compromiso con nuestra comunidad es innegable. Alice Johnson, cuya cadena perpetua fue conmutada por Trump, también habló apasionadamente de su gratitud. Nunca olvidaré el día en que el presidente Trump me devolvió la vida, dijo. Vio la injusticia en mi caso y actuó. Por eso, estoy eternamente agradecido. Deontay Johnson, presidente de la Federación de Conservadores Negros se hizo eco de estos sentimientos, haciendo hincapié en los beneficios económicos más amplios experimentados por la comunidad negra bajo la administración de Trump. La vida era mejor hace cuatro años con el presidente Trump, dijo. Teníamos calles más seguras, un mayor bienestar financiero y más oportunidades de crecimiento. Ningún engaño de los medios de comunicación ni ninguna provocación racista liberal logrará influir en la mente de los votantes negros que recuerdan aquellos días mejores. A pesar del apoyo entusiasta de muchos en la sala, el discurso de Trump y su relación más amplia con la comunidad negra fueron recibidos con importantes críticas desde otros sectores. Los líderes demócratas y algunos activistas negros se apresuraron a denunciar sus afirmaciones y acciones como superficiales e interesadas. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, calificó el acercamiento de Trump a los votantes negros como una táctica cínica para distraer la atención de los fracasos más amplios de su administración en cuestiones raciales. Este presidente ha pasado su mandato avivando las llamas de la división y el odio, dijo Pelosi. Unos cuantos indultos y estadísticas económicas no pueden borrar el daño que ha hecho al tejido de nuestra sociedad. La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color también emitió un enérgico comunicado condenando las declaraciones de Trump. Derek Johnson, el presidente de la NAACP, tachó de delirantes las afirmaciones de Trump. Donald Trump delira al pensar que su criminalidad sería una cualidad atractiva para los votantes negros, dijo Johnson. Se ha aprovechado de un sistema inherentemente racista, mientras que los negros americanos han sido maltratados por ella. No somos iguales. Los analistas políticos sopesaron las reacciones de ambos bandos. Andrew Gillespie, politólogo de la Universidad de Emory, sugirió que el enfoque de Trump era más transaccional que transformador. Lo que afirma no es que se haya ganado la confianza de los votantes negros, pero que los votantes negros se lo deben, dijo Gillespie. Señaló que aunque algunos conservadores negros podrían seguir apoyando a Trump, es poco probable que sus últimas declaraciones influyan en la mayoría de los votantes negros. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se sumó al coro de críticas, calificando los comentarios de Trump de divisivos y repugnantes. Durante una rueda de prensa, dijo, es repugnante y divisivo para el tráfico y los estereotipos racistas. Esto viene de un expresidente que tiene un largo historial de uso de lenguaje cargado de racismo. Incluso algunos republicanos expresaron su malestar con las tácticas de Trump. Nikki Haley, que recientemente había abandonado la carrera por la candidatura presidencial, calificó de repugnantes los comentarios de Trump sobre los afroamericanos. Pidió un enfoque más respetuoso e integrador para relacionarse con los votantes negros. La cobertura mediática del discurso de Trump a sus partidarios negros fue previsiblemente polarizada y reflejó la división más amplia de la política estadounidense. Medios conservadores como Fox News y Breitbart celebraron el acontecimiento. Destacaron las afirmaciones de Trump sobre los logros de su administración para la comunidad negra. Fox News publicó titulares como Trump celebra los logros históricos de los estadounidenses de raza negra y presentaba segmentos que elogiaban su política económica y reformas de la justicia penal. Los comentaristas de estas plataformas destacan el entusiasmo y el apoyo mostrados por los asistentes, presentando el evento como un testimonio del impacto positivo de Trump en los estadounidenses negros. Por otro lado, medios de comunicación liberales como la CNN, MSNBC y The New York Times adoptaron una postura más crítica. La CNN describió el suceso como un espectáculo escenificado destinadas a distraer la atención de la polémica retórica y las políticas de Trump. Los informes se centraron en las críticas de los líderes demócratas y las organizaciones de derechos civiles, destacando el escepticismo y la reacción de diversos sectores. El New York Times publicó un análisis detallado, cuestionando la autenticidad de los esfuerzos de acercamiento de Trump, citando sus acciones y declaraciones basadas que muchos consideraron divisorias desde el punto de vista racial. En medio del espectro, publicaciones más centristas como el Washington Post y NPR ofrecieron una visión equilibrada. Reconocieron tanto los logros destacados por Trump como las críticas vertidas contra él. La cobertura del Washington Post incluía citas tanto de partidarios como de detractores. Ofrece a los lectores una visión completa de la importancia del acontecimiento y de las reacciones encontradas que provocó. Las encuestas de opinión pública ofrecieron una imagen matizada del apoyo de los votantes negros a Trump. Históricamente, los estadounidenses de raza negra han apoyado abrumadoramente al Partido Demócrata. Trump solo recibió el 8% del voto negro en las elecciones de 2016. Sin embargo, por las elecciones presidenciales de 2020, este apoyo había aumentado ligeramente hasta el 12%. Los últimos sondeos indican un nuevo cambio, aunque modesta. Una encuesta realizada por Jim Ford a principios de 2024 mostraba que si las elecciones se celebraran hoy, el 17% de los votantes negros votaría a Trump, mientras que el 20% dijo que votaría a alguien que no fuera Trump o Biden. Esto representa un aumento significativo respecto a años anteriores y sugiere que los esfuerzos de Trump por cortejar a los votantes negros podrían estar teniendo algún efecto. Sin embargo, es importante señalar que la mayoría de los votantes negros siguen identificándose con el Partido Demócrata. Según la misma encuesta, el 63% de los votantes negros expresaron su apoyo a Joe Biden frente al 77% de 2020. Ahora eso ha cambiado aún más. Con Kamala Harris como candidata demócrata, este descenso indica un creciente descontento con la actual administración, pero no se traduce necesariamente en un cambio sustancial hacia Trump. Los datos también muestran que una parte considerable de los votantes negros expresan su descontento con los dos partidos mayoritarios, lo que apunta a un posible aumento de los candidatos independientes o de terceros partidos. Las reacciones en las redes sociales al discurso de Trump estuvieron tan divididas como la cobertura mediática. En plataformas como Twitter, Facebook e Instagram, el acontecimiento suscitó acalorados debates entre los usuarios. Hashtags como Trump Black Supporters y Black Voices for Trump fueron tendencia durante varios días, con usuarios que comparten sus opiniones y reacciones. Los partidarios de Trump utilizaron estos hashtags para publicar fragmentos del acto. Destacaron la buena acogida y los aplausos entusiastas del público. Compartieron testimonios e historias personales de cómo las políticas de Trump había influido positivamente en sus vidas. Destacados conservadores negros, incluyendo a Candace Owens y Terrence K. Williams, publicaron vídeos y tuits alabando a Trump y animando a sus seguidores a apoyar su campaña de reelección. Por el contrario, los críticos inundaron las redes sociales con mensajes condenando las declaraciones de Trump y destacando sus acciones pasadas que consideraban insensibles desde el punto de vista racial o directamente racistas. Hashtags como Trump es racista y los votos de los negros importan se utilizaron para movilizar a la oposición y compartir contra narrativas. Figuras influyentes de la comunidad negra, como activistas de los derechos civiles y políticos demócratas, acudieron a las redes sociales para denunciar el discurso de Trump, instando a sus seguidores a recordar sus polémicas declaraciones y políticas. Una tendencia notable en las redes sociales fue la circulación de imágenes generadas por IA que mostraban a Trump con varios simpatizantes negros que, según algunos usuarios, pretendían crear una falsa impresión de apoyo generalizado a los negros. Estas imágenes suscitaron debates sobre la ética del uso de la IA en las campañas políticas y la autenticidad de los contenidos en línea. El patrón de voto de los estadounidenses de raza negra ha experimentado cambios significativos en el último siglo. Sobre todo, se vieron influidos por acontecimientos históricos clave y cambios en las plataformas de los partidos. En los primeros siglo XX, los votantes negros se alineaban predominantemente con el partido republicano, el partido de Abraham Lincoln y la proclamación de emancipación. Esta lealtad estaba arraigada en la asociación de los republicanos con la abolición de la esclavitud y la lucha por los derechos civiles durante la reconstrucción. Sin embargo, esto empezó a cambiar durante la década de 1930 con la elección de Franklin D. Roosevelt. La gran depresión había devastado la comunidad negra, que se enfrentaban a tasas de desempleo y pobreza aún más elevadas que la población general. Los programas del New Deal de Roosevelt, diseñado para proporcionar alivio económico y recuperación, comenzó a cambiar la lealtad de los negros hacia el partido demócrata. Estos programas, aunque no siempre se aplican por igual en todas las razas, ofrecía una nueva esperanza de seguridad económica y bienestar social. En las elecciones de 1936, Roosevelt recibió aproximadamente el 71% del voto negro, un aumento sustancial que indicaba un cambio de filiación política. Este reajuste se afianzó aún más durante el movimiento por los derechos civiles del años 50 y 60. El partido demócrata, bajo el liderazgo del presidente Harry Truman, John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson, se posicionó cada vez más como el partido de los derechos civiles. La desegregación de las fuerzas armadas por Truman en 1948 y la histórica ley de derechos civiles de 1964 y la ley de derecho al voto de 1965, firmado por Johnson, cimentó el compromiso del partido con la igualdad racial. Estas victorias legislativas fueron fundamentales. La ley de derechos civiles de 1964 prohibió la segregación en los lugares públicos y prohibió la discriminación laboral, mientras que la ley del derecho al voto de 1965 pretendía eliminar las barreras raciales al voto. Estos logros llevaron a una abrumadora mayoría de votantes negros a identificarse con el partido demócrata, considerándola la principal defensora de sus derechos e intereses. El partido republicano, mientras tanto, comenzó a cortejar a los votantes blancos del sur, que estaban desencantados con la postura demócrata sobre los derechos civiles. Esta estrategia, conocida como la estrategia del sur, capitalizó las tensiones raciales y contribuyó a realinear el panorama político. Como resultado, el partido republicano se asoció cada vez más con la oposición a los avances en materia de derechos civiles, empujando aún más a los votantes negros hacia el partido demócrata. A pesar de esta larga alineación con el partido demócrata, se han producido cambios notables en los patrones de voto de los negros en los últimos años. La presidencia de Donald Trump ha desempeñado un papel importante en esta dinámica evolutiva. Su administración aplicó varias políticas que, según él, beneficiaban a la comunidad negra y sus esfuerzos de acercamiento a los votantes negros han suscitado tanto apoyo como controversia. Pero la retórica y las acciones de Trump han sido a menudo criticadas como racialmente divisivas. Declaraciones que muchos consideraron insensibles desde el punto de vista racial, como sus comentarios sobre gente muy fina de ambos bandos tras la manifestación de Charlottesville en 2017 y su gestión de las protestas por la justicia racial en 2020, han alimentado las críticas de los líderes de los derechos civiles y de muchos votantes negros. Los esfuerzos del presidente Donald Trump por cortejar a los votantes negros han sido una parte importante de su estrategia política, especialmente mientras se prepara para las elecciones de 2024. Reconoce la importancia de diversificar su base de votantes. Trump ha puesto en marcha varias iniciativas de acercamiento dirigidas a ganarse el apoyo de la comunidad negra. Uno de los componentes clave de esta estrategia han sido los actos y mítines de alto nivel diseñados para mostrar los logros de su administración, incluida la para los negros estadounidenses. Reuniendo a destacados partidarios negros y expresando su compromiso con sus causas, Trump pretende construir una narrativa de compromiso y apoyo activos. Trump también se centra en las interacciones personales y los apoyos de figuras negras influyentes. Se ha empeñado en conmutar penas y conceder indultos a personas de raza negra con casos de gran repercusión, como Alice Johnson y Angela Stan King. Estas acciones se presentan como ejemplos de su dedicación a la reforma de la justicia penal y su voluntad de hacer frente a las injusticias del sistema jurídico. Además, Trump ha aprovechado las conexiones culturales lanzando productos como la edición limitada del Nunca te rindas High Tops, que, según él, resuenan entre los negros estadounidenses. Los continuos esfuerzos de Trump por cortejar a los votantes negros podrían tener un impacto significativo en las elecciones de 2024. Sin embargo, la acogida de sus esfuerzos es desigual. Aunque algunos votantes negros aprecian los logros económicos y las victorias legislativas, otros se muestran escépticos debido a su controvertida retórica y a sus acciones pasadas. La reacción polarizada sugiere que, si bien Trump puede aumentar su apoyo entre los votantes negros, es poco probable que cambie drásticamente las pautas generales de voto. La clave para la campaña de Trump será mantener el entusiasmo de su base, al tiempo que convence a los votantes negros indecisos y moderados de que sus políticas les beneficiarán más que las de sus oponentes. Las próximas elecciones de 2024 revelarán la eficacia de su estrategia. Comprender las diversas perspectivas de la comunidad negra es crucial, ya que sus votos tienen un gran potencial para influir en el resultado de las elecciones. La evolución del panorama político subraya la necesidad de que ambos partidos aborden realmente las aspiraciones y los retos a los que se enfrentan los estadounidenses de raza negra, allanando el camino hacia un futuro más integrador. ¿Qué opinas de que los negros apoyen a Donald Trump? ¿Cree usted que realmente tiene su mejor interés en el corazón? Cuéntenoslo en los comentarios. Eso es todo para nosotros. Amigos, nos vemos en el próximo vídeo.